¡Suscríbete al canal! ...del 3 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 tu superchance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 1, 4, 3, 8. Repito. El número ganador es el 1438. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!